Ah, y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Sí, gerencia para todos es aplicable en la vida de todos, en la vida de cualquier persona que quiera construir su propia máquina financiera para surfear la inflación. Además, la gerencia aplicada te permite construir también lo que aquí denominamos el tanque de pensamiento. El tanque de pensamiento es el combustible de cualquier emprendimiento. En el tanque de pensamiento reside la planificación, la tecnología y el networking necesario para la construcción de tu propia máquina financiera. Así que inicia, da el primer paso y es examinarte a ti mismo y llegar a la conclusión de que tienes varias fortalezas para servir a los demás con un producto o un servicio que haciéndolo adecuadamente, sirviendo bajo ese concepto de servir a los demás, inicia una máquina que va a tener mucho éxito, que va a tener liderazgo. El liderazgo es algo que se construye, el liderazgo no se hereda, el liderazgo no se decreta, el liderazgo no es algo que puede surgir de la denominación de un cargo. Por eso hay muchísimos jefes que no son líderes y por eso muchísimas veces tienen problemas para gerenciar. Entonces la idea es que tú puedas hacer un examen profundo de ti mismo primero y determinar cuáles son tus fortalezas. ¿En qué puede servir a los demás? ¿En qué puede servir a los demás? ¿En qué puede servir a un mercado? Y ahí comienza la semilla de tu emprendimiento, de tu propia máquina financiera. Eso es gerencia para todos. Vamos a hacer una pausa comercial para hablar de nuestros amigos de ARP Group, ARP Group Sociedad de Corretaje. Tener un programa de seguros sólido es sentir que todo va a ir bien. Por eso yo cuento con el asesoramiento de ARP Group Sociedad de Corretaje, un servicio exclusivo, personalizado, con herramientas de atención en línea y el acompañamiento en caso de un siniestro. Visítanos en www.arpgroup.net, ARP Group Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Ok.